¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un 7 días 7 looks que me encanta hacer y realmente esta semana solamente os voy a enseñar lo que me pongo para ir al trabajo porque estoy de tarde, pero bueno, realmente es la vida creo que de todo el mundo. Os he enseñado lo que me ponía cuando iba a clase, también cuando estaba trabajando, a lo mejor haciendo prácticas en otro sitio y ahora pues me toca enseñaros lo que me pongo para el trayecto de ir al trabajo que siempre voy con mi ropa de calle porque no me gusta nada ir con el uniforme y el domingo sí que es verdad que me vestí un poquito más para mí con más mimos. Os enseño mis outfits también en Instagram, así que ya sabéis que la mayoría de las veces a mí me da igual si voy al trabajo o voy a otro sitio, me pongo lo que me apetece y listo. Y no va a haber terminación del vídeo porque no tengo el clip, de hecho son las 11 y me tengo que ir ya al trabajo. Dejadme porfa cuál os ha gustado más, qué día de la semana, cuál es vuestro favorito. Dadle un like si os gusta el vídeo y os deseo todo lo mejor. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao! Hola chicas, feliz lunes. Empezamos la semana con nubes y cielo oscurísimo, así que me he puesto un poquito más otoño. Me he puesto esa chaqueta que me la compré este año en Vinted y estoy súper contenta porque me salió súper bien de precio y está nueva, literalmente. Es la de Bershka del año pasado que me quedé sin ella y este año la encontré en Vinted, me parece súper bonita. Debajo llevo este jersey de cuello así subidito pero medio, de manga, bueno es media manga, de Zara de hace dos años me parece y el pantalón también de polipiel, cortito, que me encanta, es súper cómodo también y también de Zara de hace un par de añitos. Y ya después de botas me he puesto estas que son las de Poole del año pasado, comodísimas y el bolsito de Bershka, que además siempre salen los 7 y a 7 looks porque es que es muy básico. Esta semana estoy toda la semana de tarde así que os enseñaré los looks más o menos todos a las 3 o así. Hola chicas, feliz martes. Os enseño lo que me he puesto para hoy. Es un poquito más temprano pero hace un día súper súper nublado, entonces no sé si se va a ver bien. Me he puesto un vestido que me lo he cogido aquí con una cinta porque el chaleco es como oversize y me gusta más así, como más cortito, que se vea la zona de aquí de la tripita y tal. El vestido llega hasta casi los pies, que es del año pasado, no, del anterior de Zara. Y las botas que llevaba ayer porque es que para ir al centro andando me resultan súper súper cómodas, entonces es casi mi zapato que me estoy poniendo un montón. Aparte está nublado que no sé si lo verán y tienen la plataforma y todo, son súper cómodas. Después me he puesto este collar que me encanta porque si no lo veía todo como muy oscuro, todo muy felito. Y me he puesto este collar, también de Zara del año pasado, y el pelito por dentro que es que me encanta. De hecho estoy pensando en cortarme el pelo porque es que cuando me lo pongo así me veo más volumen y me veo como más guay. Que al final por mucho que me cuide el pelo de las mechas siempre se estropea, o sea es inevitable. De labial me he puesto el 70 de Maybelline que siempre siempre me lo preguntáis y es casi el marrón que estoy usando más porque es el que más me dura. Ahí está la lana detrás, ¡qué cosa! Y de bolso me he cogido este porque me voy a llevar un par de cositas para leer que me voy a ir ante al centro. Es así grandecito pero creo que queda igual. Ahí detrás tengo todo el desorden de mi vida. Pero bueno, no lo recojo ahora, lo voy a recoger cuando llegue. Y este es el outfit. ¡Hola, babies! Me he puesto lo que me he puesto para hoy y hoy es miércoles y voy a hacerme mi primera sesión láser que me da un miedo horrible pero bueno, soy una mierica. Así que os enseño. Me he puesto este chaleco que es como gris vigorec que en la cámara se ve un poquitín más oscuro con la falda de tablas que os enseñé el otro día en el canal. Que bueno, me he puesto un cintu porque se me cae un montón, se me queda muy bajita y hace además frío así que quiero ir cuerpo tapado. Debajo me he puesto una básica de manga larga que me iba a poner una camisa pero creería ir un poco más sport que es de Zara de ahora, de nueva colección de la sección de Woman porque hay dos modelos y la mía es la de Woman que es más oversize para que me quede como más anchita. La llevo metida por el bralette para que quede cortita y no me tape la zona de delante de la falda aunque por detrás sí que la llevo suelta y encima me he puesto la chupa que parece que va a llover porque está, ya os digo, nublado, nublado así que me he puesto esta chupa que es súper calentita así oversize también y de zapatos estas botas que son... ver aquí son de Steadivarius de hace un año me parece que las compré hace un año o dos pero bueno, que ya sabéis que son como básicos que van volviendo a las tiendas y las mías son así como de plataforma y me voy, ¿qué? me voy a hacer la primera sesión después entro a trabajar, tengo que comer y os quiero grabar algo por el centro así que nada, espero que os guste y que tengáis buen día. ¡Hola chicas! ¿qué tal estáis? hoy es jueves y os enseño lo que me he puesto para ver que me voy corriendo al trabajo tengo un vestido aquí colgado porque lo tengo que arreglar y os enseño me he puesto este vestido que es como súper ancho y le he puesto el cinturón pero yo creo que cuando vuelva del trabajo voy a volver sin cinturón porque es muy cómodo si lo llevas sin cinturón también es anchito y las botas casi casi del vídeo de esta semana la verdad porque no me las quito encima me voy a poner la chupa que es así como oversize que creo que va a quedar muy guay y lista para otro día más de trabajo ¡Hola bellis! les he enseñado lo que me he puesto para hoy hace bastante calorcito así que llevo la blazer aunque en la calle me la tendré que quitar y este es el look me he puesto estas mallas que son abiertas abajo los mocasines del año pasado de Zara que son súper súper ideales y tienen la plataforma para que no me lleguen a arrastrar los pantalones si no arrastran un poquito y de debajo me he puesto este top que es cuello herter de Verska que tiene más años que mi vida madre mía tiene muchísimo tiempo me lo he puesto un montón es así como más larguito entonces me lo he cogido por un ladito y por este no y la blazer de Zara del año pasado que en la cámara no se aprecia bien bien el tono es así como negro, blanco y tono ladrillo y creo que queda guay con el pantalón así marroncito no es exactamente el mismo tono pero yo diría que queda guay para cambiar un poquito y salir del negro que a veces me cuesta salir de las capas en plan negras y básicas así que nada este es el look del labial me he puesto el, os lo digo lo he puesto aquí en el bolso el 330 de los Maybelline así súper fijo para toda la tarde y este es el look de bolso el básico básico de todos los días aunque tenga un montón de bolso siempre acabo cogiendo este porque es como pasa larga súper pequeñito y súper cómodo así que nada que tengáis buen viernes hola babies feliz sábado hoy también trabajo así que me vais a ver muchos lookettes de diario para ir al trabajo pero bueno así también os doy ideas ya sabéis que estoy trabajando en tienda entonces pues casi todos los días de fin de semana me toca trabajar así que nada feliz me he puesto este pantalón que es un baggy en color blanco bueno en color crema más bien que lo tengo de hacer también un montón y bueno con un poquito de trampa aquí detrás porque me va un poquitín grande me lo he puesto hoy esta chaqueta que también es de Zara de hace tiempo me la he colocado porque es calentita y el top de la nadadora que os dije en el haul que me había cogido que la tenía para lavar y ya hoy os la enseño y para andar cómoda las Nike las Shadow que sabéis que tengo que me encantan y me encanta como quedan porque voy como de color crema con blanco y las zapatillas blancas y el bolsito que siempre me preguntáis de Zara hace un montonazo de tiempo es como un básico que van sacando y tal y yo me lo cogí en blanco porque me parece que es muy cómodo y nada chicas este es el looket me he puesto el tono 70 de los Maybelline que casi siempre estoy usando ahora los Maybelline porque me parecen súper cómodos que no se me cuartean ni se me borran ni nada y que tengáis un buen sábado hola chicas feliz domingo os enseño el looket de hoy son las 5 y parecen las 8 y media y de verdad que atraso el cambio de hora pero bueno es lo que tenemos os enseño hoy he estado grabando un vídeo entonces seguramente este look os suene cuando veáis el vídeo si lo veis pero bueno os lo quería enseñar porque realmente es lo que me he puesto hoy y no me iba a cambiar tampoco para que sea real y nada os enseño esta faldita de Zara de nueva colección que me compré pues no sé creo que a principios de octubre finales de septiembre es muy parecida a una que tengo del año pasado en marrón y me la puse tantísimo que cuando la vi en negra dije vale me la cojo porque después me salva muchísimo los looks después debajo llevo esta este top que me lo mandó una chica hace muchísimo tiempo de creo que sonará incluso si os digo la marca Letheia Collection y me encanta creo que uno de los tops a los que más le da uso me lo he puesto hoy con la cuerdecita desabrochada porque como llevo la blazer encima no se me mueve mucho y así llevo como la cuerda suelta y encima la blazer de Zara de nueva colección os dije ya en el haul y os avisé que me apetecía muchísimo ponérmela con negro y que yo que siempre habría dicho que marrón y negro no pues es sí amigas es un sí muy sí el collar que se me olvidaba es de Zara del año pasado es el típico que lleva también como una perlita blanca ya sabéis que me encanta todo lo plateado con perlita o joyita me parece que quedan muy bonitos los pendientes básicos de todos los días que en toda semana no os lo he enseñado porque literalmente no me los quito son de Toast el labial el tono 70 del Maybelline que también creo que os lo habré enseñado en el canal y si no pues bueno de los Maybelline que os he enseñado el tono 70 que es el más marrón y de zapatos las botas de cowboy extra altas así planitas de pool que me las compré en Vinted por 12 euros chicas en Vinted hay algunas peces algunas cangas me parece que son de hace dos años y están como nuevas feliz domingo que es Gracias por ver el video.